¡Hey, hey, hey! Amigos, estamos de vuelta Y es que se actualizó la rampa Y ahora es la rampa 2.0 ¡Vean esto! Ahí hay algo ¡Ahhh! Y ahora con más secretos que nunca Más vehículos, nuevas dinámicas Más cosas y una cantidad de oportunidades Para llegar al nuevo récord A ver si esta vez logramos romper el mapa ¡El mapa ha cambiado! Y ahora... ¡Hala mierda! ¿Qué es eso? No sé, se ve bastante interesante Pero regresamos ¿Ahora? ¡Ah! ¿Hasta gasolina y todo? ¿Qué es esto? ¡Boost! ¡Ah! ¡2500, eh! ¡Ok, ok, ok! Parece ser que ahora que la rampa Está de vuelta y es momento de hacer locuras Así que... ¡1v1! ¿Quién llegará más lejos, brother? Si chocamos así yo creo que nadie ¡Ah, mira una monedaca, eh! ¡Hay muchas monedas ahí! A ver qué tal nos va, eh ¡Aquitemos sacar el mejor Lanzamiento de la historia! ¡Hola! ¡Mega Nitro! Ahora sí va contando metro por metro, eh ¡Hola! ¿Cuánto llegaremos? ¿Cuánto llegaremos? ¿Cuánto llegaremos? ¡Eh! ¡1500 y cacho! Ok, ok, ya tenemos como un estándar Ya tenemos como un estándar de cuánto es A ver, ¿esto qué es? Regresar a los récords ¿Y esto qué es? Por dos de velocidad Entonces, si hay por dos de velocidad y nitro Eso quiere decir que podemos llegar muy lejos A ver, vimos ahorita las monedas Quiero ver si se pueden agarrar Sí, nos vamos con la moto y... ¡Saltamos! ¡Ah, no llegué! Estos están muy arriba Pero, a ver, tenemos que llegar mucho más lejos ¡Venga! ¡Azaltamos justo en el final! ¡Ese baby! ¡Baby, cómo estás volando tan lejos! Bueno, ¿y mil y cacho habíamos hecho, no? A ver si pueden llegar hasta vez a los 2000 Que parece ser que vamos bien ¡Eh! ¡2600! ¡2633, eh! Ok, ok, ok Ahora se tienen que comprar los coches, eh 1000 2000 5000 7500 15000 ¡Hola! ¡25000! ¿Y estos cuánto es? ¡50000! ¡50000 cada Obtain! ¿Y esto qué es? El antivehículos ¡99999! ¡Hola! ¡Vamos, Weplash! ¡Vamos, vamos allá! ¡Chinga tu madre, wey! ¡Eh! 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 ¡El karma sí me alcanzó! Ok Weplash, Weplash, Weplash Entendidito que tenemos que hacer esto bien Tenemos que lanzarnos Llegar Muy, muy ¡Llejos! ¡Oh, mira! El estándar de un buen salto va a ser el que pasamos a esa línea blanca Una vez que pasamos a esa línea blanca Ya está todo bien Mira, ya pasamos de los 6000 con el Weplash Así que quiere decir que estuvo bastante bien Ya vamos a poder abrir esta parte Así que, amigos ¡Yo se los abro! ¡Tengan ustedes! Compremos de todo A ver Un globo No, necesito más globos Necesito más globos Y ahora que tenemos ya globos Ahora sí Vamos por Nuestras moneditas Otro globo Venga Voy a agarrar todas las moneditas Ahora lentamente Ey, una moneda Hola, te da mil A ver Nos vamos a dejar caer Venga Y si ya llegó aquí Oculto atrás Y si ya llegó ahí Oculto Y ahí atrás Oculto ¡Órales! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Hay caminos ocultos Amigo Modo investigador Activado Ok, por eso vamos a estar Gastando mucho Nuestros globitos Entonces, a ver Activamos un globito acá Primero Bien, entonces Saltamos A ver, primero hacia el Moai ¡Órales! ¿Qué onda, brother? Luego Nos dice que aquí abajo A ver Vamos a seguir todo por aquí Vamos a seguir su ruta A ver si hay un cuarto secreto ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! ¡Ah, amigo! ¡Oh! ¡Entramos a Backrooms! ¡Entramos a Backrooms! ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¡Ey! 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 ¡What the fuck fue eso? Ahí hay algo ¡Ah! Ok, el primero no se puede Si nos vamos a la derecha En el segundo No Si nos vamos a la derecha Aquí sale uno Casi acá Seguimos bien Aquí a la derecha A ver Ahí hay algo Mierda No se puede por ahí Vamos ¿Cómo? Siguiente intento Vamos a la obra En el Backrooms ¡Ey! ¡Mierda! ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde nos guía esa madre? Ok, ok, ok Ya me perdí Es que gira tan rápido Que te pierdes, güey Mira, aquí te sale uno Entonces aquí a la derecha Y por aquí ¡Ay! Igual bajas ¿Otra bajada? ¿Quién iba a decir que si te caes también te mueres? ¡Qué mamada! Creo que esto puede ser la solución a todos mis problemas Y es que el turbo de esta madre nos puede ayudar a llegar más lejos ¡Ey! ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What? 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 ¿What the fuck? Venga ¡Esa es la buena! ¡Venga! ¡Sí! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Sí! Estamos pasando por arriba de Jonesy negro Black Jonesy, Necro Jonesy Menas Jonesy, Calvo Jonesy Venga, eh, 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 contrólate Contrólate, cabrón No mames, eh, pasados arriba De la calva Jonesy, y ahora que hay Que viene más allá Que viene más allá Es un clombo Es un clombo 13 mil, eh, 13 Fucking mil Fuck yeah, eh, eso estuvo bastante bien Estuvo bastante bien A ver, que otro coche estará tan roto Yo siento que este, bien jugado, puede hacer Maravillas, pero claro, bien jugado Yo estoy siendo pura puta mamada ahorita Quítate, lento Ese turbo está demasiado fuerte Ese turbo está demasiado fuerte Quítense con el turbo No, pues que siempre no Pero, hey, nos llevamos el record, eh Nos llevamos el record de eso que no había visto Que estamos como en primer lugar Al menos Voy más pistolas Para saltar Soy yo Sabiendo que no puedo llegar hasta el final Pero el más pistolas Soy yo Ah, huevo Soy el más pistolas Para esto, cabrón Monik, mano Monik, mama Me quitó mi record Ah Monik, momo Ok, ya el último Para dejar esto El último salto Vamos a ponerle boost Vamos a agarrar la moto Y nos vamos a ir a la chingada Así a la chingada Todos Todos Nos vamos a ir a la chingada ¡Bueno! ¿Así que digas muy, muy bien? No No llegamos ni a los seis mil Venga ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Man! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! ¡Algo pasó! ¡Wey! 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 ¡Me salí del mapa! ¡La mierda! ¡Atrás del clombo hay más! ¡Atrás del clombo hay más! ¿What the fuck es eso? ¡Bro! ¿What the fuck es eso? Rompimos el fucking mapa Pasamos las leyes de la física De la gravedad Del todo, güey Rompimos todas las leyes habidas Y por haber, güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Este record Nunca nadie en la vida lo va a romper Reto a cualquiera de mis seguidores Que si rompe ese record Me manda una foto Y me etiqueta en Instagram Para verlo ¿Cincuenta? ¿Cincuenta mil? Dime que cincuenta mil ¿Tenemos cincuenta mil? ¡Cincuenta mil! ¡Más de cincuenta mil! ¡Hola, bestia! Tal vez no sabemos Que hay en el backrooms Tal vez no sepamos ¿Qué es lo que chingada madre Va a pasar con este mapa? Tal vez no tengamos Ni la más mínima idea De cómo se termine ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los secretos Que nos depara dentro de este mapa? Pero ese record Nunca nadie me lo va a quitar Reto a cualquiera que lo haga Y con eso Vamos a dejar el video hasta acá No, muchacho ¿Cómo es que tú te estás yendo? A mí me gusta mucho tu video Tú te pintas así Yo creí que la moto Iba a llegar más lejos Bueno, pues ya está así Te dejo mi buen like Y me suscribo Ahí nos vemos Espero les haya gustado Miren amigos Nos aventamos Está mi cámara Déjenlo cambiar Ahí está Hicimos 128.783.565 metros volando De tanto que lo intentamos Lo intentamos bastante De verdad, bastante Pero ahora sí amigos Con eso los dejo Espero este video les haya gustado Ya saben que me pueden ayudar Mucho utilizando el código SASUCOV3 En la tienda del Fortnite Yo los amo Y los veo hasta la próxima En un siguiente Diverte y costa ¡Gracias!